Cuando despierta mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, pero emocionado es gracias al cielo por darme la vida contigo, pero Eres muy grande, lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, pero Sobre mi pocho llevo tus colores, están mis amores contigo, pero Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, pero Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, pero Unida el trabajo, unida el deporte, unida el norte, el centro y el sur Así más peruanos, que somos hermanos, que se hagan historias nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré la tierra contigo, pero Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré la tierra contigo, pero Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, pero Unida la costa, 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 unida la costa Me uniré en la tierra contigo, Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo, Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú Unido el trabajo, unida el deporte Unidos del norte, el centro y el sur Así más de hermanos que somos hermanos Que sean que historias no van a estar agregados Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo, Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo, Perú Me uniré en la tierra contigo, Perú Perú Me uniré en la tierra contigo, Perú Me uniré en la tierra contigo, Perú Gracias por ver el video.